Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contarles las buenas rolas pa' bailar Llegando a Ciudad del Maíz Hoy hay quinceañera en la encarnación, ahí nos vemos en el baile y en la comida, ahí también hay cabalgata ¡Ah! 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 Pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contarles las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza También hay intención pase pa' seguir la borrachera ¿Cómo están amigos? Pues bueno, por allá anduvieron en la sesión de fotos ahorita de quinceañas de Nidalee Bueno, hoy es 31 de julio del 2024 y bueno, pues pasan cosas, pasan cosas por aquí por el camino nos quedamos aquí tirados, pero viene mi comparito al rescate que es tío de la quinceañera, ¿de dónde viene usted, compadre? De Orange, Texas Andi, ¿le saludos que quieran mandar a alguien? Hay pa' toda la rana, toda la gente ahí de la encarnación, vamos pa' allá Toda la gente de la encarnación, que está pegado con San Rafaela Sí, ahí todo Ahí está pegadito a dos kilómetros pa' adentro y bueno, pues nos quedamos Llego el tío Salvador, eh, nos ha tocado el tío que come mucho El tío este, que no toma, el tío que toma mucho, el tío bailador Y hoy nos tocó el tío rescatador, que es el tío jajaja ¿Cómo dijo que se llama usted? Juan Carlos Collazo Juan Carlos Collazo Que es familia también de Don Oscar Collazo o no? No Juan no Porque hay muy familia Collazo ahí, lo que es San Rafael, eh Muchos Collazo y bueno, pues acá vamos Aventuritas entre espuelas y caballos, nos quedamos tirados Pero aquí llegó el rescate, ahorita nos vemos la quinceañera, sigue la cabalgata Después por ahí también lo que es la comida, esa comida de rancho y el bailo con el respeto Es el respeto del norte Sí Sí, verdad Y en la comida va a estar, ¿sabes cuál fue el nombre? Sí Este, otra grupación, ¿cómo? Daniel, no No Ah, no O sea, bueno, ahorita nos vamos a recordar ahí, porque Cuéntate, venimos aquí todos amontonadillos Pero ya vamos para quinceañera, porque llueve tres relampague Vamos a grabar la quinceañera, vámonos Así, doce kilómetros para la encarnación Hijo de su mente Esas bardas, miren las bardas ahí con Eh, naturales ¿Cómo? Estamos llegando a San Mateo, miren, aquí donde va a arrancar esta vuelta cabalgata Ya están bajando por ahí los caballos Ya está la quinceañera, ya está casi todo listo Y... va a haber banda, miren Ya está ahí la banda San José de Ciudad Maiza al parecer, si no me equivoco Eh... Ahí está la banda Ahí están los hermanos de a caballo, así que vamos a sentirte ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Andamos, comparitos, pocos hermanos de a caballo Eh, ¿cómo andamos? Saludos, saludos, aquí están mis hermanos de a caballo Este lo también Damas de a caballo, no pueden faltar eh, las cabalgatas Y bueno Un charro anda por acá, miren ¿Qué, primo? ¿Cómo andas, primo? ¿Claro? ¿A quién andas el chofer? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ahorita le digo, ahorita Ahorita le digo, para que no se den vergüenza a nosotros Jajaja Miren, acá adelantito, vamos a adelantar, miren Acá están los compadres ¿Qué ha visto? ¿Cómo andamos? ¿Ella es la quinceañera? No ¿Y ya se cambió? ¿Ya listo, compadre? 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 Es todo, es todo, es todo, miren Acá están los chambelanes, solteros, los chavos, eh Saludos Saludos, saludos, ¿cómo andamos? ¡Chin! Ya por los circuitos los están regañando, ya, jajaja Acá están, miren, una raza de a caballo Ahí está Ahí está ¿Qué le parece adelantito al lado? ¿Eso? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Se puede en vivo de una vez o no? Sí, señor Bueno, ok, ahorita ya lo voy Y bueno, antes de irnos para allá con las razones de a caballo Que ya vieron, hay damas de a caballo Chavitos, este, no tan chavitos Y otros te dan tomando café amargo Que se llama así como que cerveza, creo que se llama así Este, pues ahora sí que Ya vamos a empezar esta bonita cabalgata Y bueno, aquí estamos con la mamá Miren Nay de lim, ¿verdad? Sí, Nay de lim Oiga, pues unas palabras para su hija antes de empezar esta cabalgata Ay, bueno La madrina que no se vaya, ya la vi Ay, ya se va Ah, pues que se la pase muy bien hoy en su día Porque hoy es su cumpleaños Que muchas felicidades También dicen que la quiero mucho, que se ve hermosísima Y que, pues siga cumpliendo muchos años Andele, que bueno, hoy te vamos a ir al papá Que la va a ser de conductor designado, eso pienso yo Es que va a ser la banda Con la banda Y acá estamos con el padrino El padrino la troca y le deseamos lo mejor Que se la pase en este día bonito Anda a pie, oiga, ¿cómo le haces? Ahí andamos, eh Ahí cuando se canse, si quiere, le ayudo Ya dijo ¿Y de este lado la madrina? Saludos para Maestrada y que se la pase a lo mejor Andele, ¿todos vienen de allá? ¿De Houston? Ah, sí Sí, todos ¿Son familiares? Sí, es mi cuñada, mi esposa y... Ah, su esposa, muy bueno Pues bueno, vamos a darle Vamos acá, muchas gracias, nos bendiga Y vamos a ver a qué es la razón Se va a este lado Porque ahorita se viene la banda Son seis kilómetros aproximadamente Lo que vamos a ver hasta allá La encarnación Esto bueno Acá estamos donde comparten Ahí está tomando café Está temprano ¿Cómo se llama usted? Pedro Ortiz Ahí va a haber pistola A ver, pero a mí no me apunta Espérate ¿Son amigos, familiares? No, soy tío de la quinceañera Tío de la quinceañera Son las palabras para... Para toda la gente de Estados Unidos Yo soy de la historia de Texas Dile Pedro ¿Cómo es su nombre? Pedro Ortiz Pedro Ortiz Bueno, pues acá está uno de los tíos Miren, aguas aguas bien Llegando más caballos Más caballos Más caballos En este lado, ¿de dónde vienen ustedes, compañero? Desde el maíz ¿Cómo se llama? Armando Sandoval Don Armando, son amigos Vienen a acompañarnos Están invitados a la cabalgata ¿Con quién viene? Preséntenos Con un cuñado Sobrina de mi hija Y un amigazo Andenle, porque es importante Las cabalgatas Hace ocho años Que hemos estado grabando Eventos Que empezamos con las cabalgatas Podemos ir entre escuelas y caballos Pues era esto Grabar No nada más es borracheras También vienen damas de a caballo Niñas, niños Y es siempre un ambiente 100% familiar Aquí toma quien quiere tomar No es obligatorio Como ellos no ven Ellos no toman Ellos no toman Ellos no toman No traen cerveza Ahí viene el papá Ahí viene el papá Miren, la quinceañera ¿Dónde va para acá? Bueno, mamá ¿Y ya haces entonces? Vengan, vengan Acá viene, miren El papá de la quinceañera ¿Cómo se llama usted? Andenle, oigamos Unas palabras para explicar Quiero felicitar a mi hija Muchos años hoy Muchas gracias por su vida Y a toda la gente Que nos pude acompañar Los amigos Que estén allá en Houston Austin Orange, Texas Aquí le mandamos Le tocó al conductor de asignado Le tocó al conductor de asignado Sí Bueno, aquí vamos Andenle No, ahorita no Más al rato Es todo ¿Con quién vienen por acá? La familia Saludos, saludos, saludos Ahí está Nos vamos a casa Nos vamos a sacotear ¿Quién? ¿Aguien? No, no. No, no. No, no. No. Para que seguimos el rato y para toda la gente que se viene de todo el día de Ciudad del Maíz Para toda la gente que nos está con comodamente Saludos por allá, por el compa Descubras y caballos, un saludo Para toda la taza de Amorim, pasé chile, compadre Gracias por aquí, compadre Gracias por aquí, compadre Gracias por aquí, compadre Para toda la taza de Amorim, pasé chile, compadre Gracias por aquí, compadre Gracias por aquí, compadre Gracias por aquí, compadre salimos con esta cabalgata mire aquí viene la quinceañera muy guapa ella y acá estamos arrancamos esta cabalgata la hay de 15 años acá en la encarnación de Ciudad del Maíz San Luis Potosí y a Rebruscazal miren nomas y acá vamos señores en nombre de Dios y vamos acomodando de tres en tres hijos de a caballo mientras van a Sacramento y vamos señores de tres en tres a ver, pues compadre de la quinceañera de parte de Juan Poyazo los vicios, digno y lápida y no son dinero ni pa' mal dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma el lobo de un buen caballo y las angas de una el lobo de un buen caballo va a poder la vida izquierda si aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas si a un pato nunca le fallo a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara el plus de la montura y que gozara una dama si a un piña es que se lo siento si no mi alma reclama estar entre mis dos vicios los huevos de un buen caballo y las angas de una Para trabajar yo, no de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Si aunque me siento en gallo Me pierdo en una escala Si aun cuaco nunca es vallo A una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrará El poste de una montura Y que usará una dama Y al fin ya les va a ser muñeco Pero si no ya no reclama Es la mente de tu visión Y a nuestra emoción de caballo Y las arcas de una dama La chincillera se llama Y los papás Ramón Collazo Y Juan Guillermo Ortiz Por ahí con un par de salud Por ahí con el padre de Juan Collazo Por ahí su primo Y con el padre de Juan Collazo Los papás Ramón Collazo Tengo yo una yegua, mi ángel se la ve Con los ojos claros y las lindonadas Con esta concierta la piel conmigo Pero por tampoco, si al día tampoco Soy mi cucatillo Desde que la tengo soy alemón Me gusta y la quiero, así me hago tonto Por eso la yegua de un solo jinete La mitad de rienda, para que me entienda Nunca le hago fuerte Y nunca le hago fuerte Si un lado de yegua, hubiera su barranca La juega ciega, a cualquier reto tranca De color magnético y ancha de ancha Que tiene loquito, jugó y se estampa Nací en el potero, se crió junto al río Y con buenos tratos, la hice al modo mío Es muy cotizada, muchos la querían Pero te animó, se chingaron todos Esa yegua es mía Chulada yegua, bien como abranca De las reglas ciegas, a cualquier reto tranca De color magnético y muy ancha de ancha Que tiene loquito, jugó y se estampa Qu從 un desastre de la ciudad cardiovernômica Muchosverores Por donde gusto Las barrietas, chicos, me compones Sonia de calma Los barrietas, nosamos de calma El barri met distracted Vamos a lanzar Por ahí y haces algo De todas las reglas Declaro y ah 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 y 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 para los compañeros de escuelas y caballos y aquí hay muchachos valeros, bastante bien todos solteros los pelados bueno caballos quisiera ver el lugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito De eso volaba conmigo Pienso ver de por fuera Si quieres que alguien te morce Y bueno así se pone el ambiente desde ahorita Acá andamos La encarnación, todo verde Llovió bastante Ahora si que se pone bonito Se pone bonito este ambiente Acá va la quinchinera, mire que guapa Si lo puedo pronunciar Bueno vamos a darle Acá andamos y arreglamos Eso pero Para que San Pedro Me diga San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi última idea Que Dios se va a hacer de engano Quiero que me entiendan con mi último contrabando Que Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Se quedó de conmigo No le hablo de conmigo No le hablo de conmigo Es más que toque la guana copa Ni la buena 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 copa Y un buen conmigo Cuando ya me esté esperando Que yo diga Fuerte el corrido Ni mi último contrabando Te buscará No le hablo de conmigo Dios que me delimi No le hablo de conmigo No te ayudó ¡Gracias! 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 En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo Para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Motivo para impulsarle Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De Trine nunca se olvida De su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas El maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas Carimbios y cabalgatas A todos y todos los paisanos En la unión americana Transmite nuestra cultura De mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas Al estado Potosino Transmitiendo su visita Y entre escuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas Tamaulipas Y va de nuevo Y así la baila La raza de Estados Unidos Compadre Súbele Y así la baila Pura independencia Primito Los clásicos Súbele La raza de Guanajuato Así la baila Pura mesa Pura divarría Y puro San Luis Potosí Y nos vamos Hasta Tuna Tamaulipas Entre escuelas y caballos Mi compadre Saludos Y este es el guapán Música que bonita la banda sacramento que con sus alas transita por donde quiera esta es la banda sacramento que con sus alas sacramento allá por la sierra que bonita 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 Andele pues para toda la gente que está poniendo este bonito corridazo, esto que se llama Lucio Peña compadito Suéltame la banda sacramento Y a la peña sorriente, a donde había un fandango Oye mamá, si ahí está la banda sacramento oiga Puro un cio del maíz De si yo no soy valiente, ni me la ando recargando Si que tengo mis sentientes, por eso vengo a buscar mi madre Oye mi cuello y su rancho, donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, mi gancho, y no he sabido arrancarme Me gustan las doñas minas Las carreras de caballo Usa la banda sacramento, me gustan las doñas y no he sabido arrancarme ... ¡Suscríbete al canal! 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 Orange, Texas, bueno, mira, ahí viene la bonita quinceañera, que le hizo el sol, sí, sí se quemó, pero bueno, ella viene feliz, 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 feliz. Brava variaban tristezas, seguía el coronado y su hijo de quinceaños, en Ciudadón los que variaban. Y mi muchacho bancado, también llevaban pistolas, y un treinta a treinta plateado. Cuando estaba hecha buscando, ese quien le dijo a su hijo. Tuya es un hombrecito. Escucha lo que te digo, cuando el malo trajo al pueblo, el pueblo está en mi sentido. ¡Eh! ¡Un hombrecito! ¡Ah! 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 En la campina, en los días 7 de mayo, tu y tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. En la campina, en los días 7 de mayo, tu mamá nos esperaban. Gracias por ver el video 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 Quisiera Gracias por ver el video 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 Gracias ideal Graciasily a todos mis amigos claro que si por ahí está la guapa quinceañera la princesa Naydeliene espero que se escuche fuerte el aplauso todos los amigos aplaudiendo bien fuerte a la guapa quinceañera hoy en esta bonita tarde así luce esta tarde la hermosa Naydeliene hoy en sus 15 primaveras queremos desearle mil felicidades claro que si saludes claro que si vamos campanillas para la gupita y se miren nomás que chulada señores también se me enchinó la piel al ver tanta gente acompañando a esta princesa a esta guapa quinceañera en esta bonita tarde creo que si les saludamos les damos la bienvenida por ahí a todos los cabalgantes por ahí a todos los chambelanes que ven acompañando a la guapa quinceañera por supuesto ahí está el saludo para los señores padres todos los amigos que la ven acompañando en su cabalgante por supuesto por ahí que la dan pasión en su caballo vamos a cantarle esto que se llama sigue siendo mi niña de parte de los señores padres mis bendiciones para ti hoy y siempre dice si fuera ayer un recuerdo a perdida el sol me dio me dio dos meses de alegría río por ese esplendor y por el tonacía de mi padre el rosal más hermoso florecía Te viste a ser parte fundamental de mi existencia Después de mí, yo siento cada día tu presencia Recuerdo bien cuando iniciaron tus primeros pasos Cómo olvidar las noches que te arruinaba en mis brazos Con mucho cariño y sedo sigue siendo mirilla Ya que ahora esta fiesta embarada Para entonces que un día desusara La vida es de otro color Sigue siendo mirilla Mira cómo han pasado los años Celebrimos juntos tus quince años Un colme de dicha y de amor 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 ¿Cómo olvidar las noches que te arruinaba en mis brazos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!